El quebrantamiento de medidas, Denisa Costa, fue llevado a audiencia inicial, quien estaba en libertad bajo medidas por el delito de maltrato familiar. Sin embargo, el detenido dijo que no sabe por qué estaba preso. Este ciudadano vive en el municipio de El Triunfo. ¿Ha quitado la vida a nadie? Conozco esas cosas, la verdad. Gracias a usted por darme la oportunidad de expresarme y decirle a esas personas que uno tiene que tener cuidado para acusar a una persona. Gracias a Dios porque me da la oportunidad de seguir respirando aire con sabor a Xoluteca. A nuestra presidenta, que ella también nos provee alimento para sobrevivir en el centro penal. Solo espero en Dios que las cosas salgan bien. Y Él me da la oportunidad de ser libre, de salir de todos estos enredos. Y pues, estas cosas en veces suceden. Pues, siempre yo tomo en cuenta que con el propósito de... Con el propósito de... Pues, Dios sabe por qué en veces pasan las cosas. Yo creo que Él es perfecto y Él no se equivoca. Y pues, siempre le doy gracias a Dios porque, aunque con dificultades y hay tantos desiertos, desesperaciones que se viven ahí en ese centro penal, pero, pues, Dios es bueno. Él siempre nos ayuda a salir adelante. Ahora, ¿la familia que lo acusa, usted la conoce? ¿Son vecinos? La verdad, no sé, no los conozco a ellos. Pues, no sé, la verdad, le digo yo que me acuerde, pues, no los conozco a ellos. Y, pues, yo creo que... Además, tiene que estar yendo al juzgado todos los viernes a firmar y no podrá acercarse a la fémina que lo denunció por el delito de maltrato familiar. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.